Oh yes, VEN! Hijito, Daniel, espérate güey, te vas a quemar la pinche mano otra vez Tengo que conseguir llegar Yo madafuck, wow, yo madafuck mi brazo, puta madre Oh, ¿qué te pasó negrito de chocolate? No te acerques porque la mitocondria te quema Yo iré, yo lo buscaré Venden mi hijo, es lo único que tengo Así que por favor rescátalo, yo, yo Mira, no puedo hacer nada Déjamelo a mí Bien, pero, pero Nos agresan sano y salvo, lo prometo, vale Vale, tía Cuenta contigo Ya déjame ir, por favor Y sigo otra vez Coja Y los anuncios de Banger les recuerda Fumen cigarros Son más baratos Cure EP O sea, cura veneno esa cosa Telefonito para grabar, etc Ah, un cofre Con una vil medicina Uno, oh dios Viburitas, uy Las viburitas solamente se esquivan dando vueltas Y ya Ya Así se matan a las Pinches viburitas Después de esto ya no van a encontrar un cofre Simplemente Caminen, caminen Y solitas se van a guiar a No sé, el zoológico de Central Park Supongo Después que se eliminaron Les voy a explicar lo que pasó La mitocondria pues como mutó Poseyó a los animales Y hizo que los animales evolucionaran Aunque estaban de la verga Porque pura medicina uno Me estás jodiendo Bueno ya Cofrecito Una M9 Vamos a ver si es mejor arma No, tiene 17 de ataque Es una mierda Ok, el siguiente monstruo que van a encontrar No son pericos Son Cuervos Vamos, atácame Nada Fáciles de esquivar ¿Y qué les dan de ítems? Basura Hay lo curioso sobre las basuras Las basuras son unos ítems que ustedes con el tiempo pueden ir descartando Si los descartan con Wayne Y no los descartan en la Ahora sí que tirándolos a la basura Y se los dan a Wayne Con 300 300 malditos ítems basura Les va a dar un ítem ahí Más chido Aquí hay tres cajones No me acuerdo Creo que uno estaba aquí Ah sí, sí, es aquí Uno estaba aquí La alacena Hay un ítem Un best Que es un espectra best Está algo así como Una armadura pues Otra está en este cajostito de abajo La llave del zoológico Necesaria para poder pasar ¿Cómo se quita esta gaveta? Ahí está Y aquí van a encontrar un lanzagranadas M203 Y estuvo aquí No, pues sí, están quemados todos Cuando encuentren que algo está quemado Y haya animales raros Extraños Mutágenos Del demonio Pues es que Ebe sí estuvo ahí ¿Y no hay cofres por acá? Oh claro Hay monstruos Aunque no lo crean Esas madres que están ahí Son monos mutantes Los cuales Los plátanos se le adhirieron encima En el brazo Ah, monito Ven, monito 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 Muere Ya quería subir de nivel Ya ni modo En este juego Es algo difícil Subir nivel Pero creo que el nivel Lo va subiendo Conforme vas progresando Chiste saber Cómo jugar esta cosa Ok Las serpientes se escaparon De ese serpentario Y es por eso Que te encuentras dos Aunque estas no te envenenan Las otras sí Las naranjitas Sí te dan veneno Pero estas no Estas son basura Por fin Mirá Detox Que Te quita el veneno Simplemente para eso sirve Como el antídoto Del Final Fantasy Clásico Tiene más defensa La Spectra Best 1 Menos que son Diferentes tipos de tejidos Para protectores Spectra Kevlar Etcétera Etcétera Por fin una medicina Dos Y más curas De veneno No sé para qué las quiero Luego las tiro Porque no me sirven de mucho Tarde o temprano En una parte del juego Mientras estés jugando Vas a tener que regresar A la estación de policía Dejar todos tus ítems Para poder agarrar más Lo sé Es tedioso Pero Tienes que hacerlo Así eran los juegos Del play o no Así eran Bueno Así estaban Chinga Lo sigues jugando Tras que Ok ¿Qué hay en esta área? Oh maldita sea Más monstruos Qué sorpresivo es eso No Me voy Sobre el más peligroso Ouch Muere Ahí está No más basura Por favor Ya tan rápido Se me acabaron los espacios Bastante patético Eso Así que usaré medicinas Me voy a gastar Las medicinas Por cierto Es medio laberintoso Este juego a veces Ya le dimos la vuelta A todo el kiosco Del parque Y nuestro próximo enemino 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 Ah huevo Son esas pinches Este Cosas tentaculares ¿Qué hacen estos monstruos? Tiran gas Venenoso Y los látigos Y los látigos Si pegan feo Son simplemente unas bolas Cerebrales Con dos ramas Que te latiguean Y no puedes escapar No puedes escapar De estos golpes En serio Simplemente te dejas Golpear Y ya ¿Por qué? Maldita sea No subo nivel Más rápido El juego no me quiere Ah No No me quiere el juego Ah mira Aquí hay un cofre Había olvidado Mostrarles esto Una pinche herramienta Bueno vamos a ver Si podemos meternos Por la parte de arriba De acá Hay mucho camino Por recorrer Y yo recomendaría Que pasaran Por todos los lugares Y pelearan Contra todos los monstruos Porque aquí La experiencia es Es escasa Va a llegar un punto En el que te van a dejar De salir monstruos Y ya no vas a poder Coleccionar experiencia Y anillar con un buen nivel A los jefes Oh maldita sea Veneno Veneno pues te va a ir bajando De De sangre Cada que puedas Otra vez ¿Por qué le digo Sangre al HP? Que en realidad Son puntos de salud O puntos de golpe Hit points Yo antes creía Que era health power Health power Oh Dios Pensé que había algo Por allá Pero no No hay nada En este lado Van a encontrar Solamente un cofre Con Otra cura Estoy seguro Que es otro Ah no Son malas Que bueno Te van a hacer más falta Más adelante Cofrecito Si Medicina 2 Decente Gracias por nada No me acuerdo Que aquí salen serpientes Damn it Die La serpiente No se les acerca Mucho Bueno Si Si se les acerca Toma puta No me picaste Esta vez Normalmente Siempre me quedaba Hasta que me saliera La siguiente magia Pero No lo voy a hacer Esta vez Voy a tratar De Avanzar Eso Si deciden Regresarse Y adelantarle No hay ningún problema Van a salir Más Y más Y más Y más Y más Y más Desgraciados Monstros Todos los animales Han escapado No Shit Miku Me distraes De que va a un cadáver Por cierto Ese cadáver Si tratan de ir para allá No los va a dejar pasar ¿Por qué? Porque el cadáver No quiere No se le antoja Levantarse de ahí Y atender sus egoístas Demandas Para que los deje pasar Es un maldito Huevón No le gusta Los odia Y por eso Se queda ahí acostado Los detesta Todos ustedes Desde lo más profundo De su alma Las vacaciones Nos dan felicidad Según Eve ¿Cómo sería la voz de Eve? Sería más de Vieja De Diva Especiales Porque no tendré Que depender Del otro cuerpo Como siempre He tenido que hacer Las mitocondrias De humanos Pueden evolucionar Mitocondria Toma el control Del núcleo Y ahora Es cuando Todos se convierten En gelatina Marca Yelo Oh Soy gelatina No mames Si me dio hambre Quiero gelatina Güey Güey Quiero gelatina Quiero mi pinche pudín Así de ese tamaño Tengo que volver Ahí detenerla Sí güey Ya Ya Lo dices Ya cuando Ya todos Valieron Verga Ya todos Se morieron Sigue la niña Sigue la niña Sigue la niña Sigue la niña Ya la había alcanzado Poca madre A ella La niña Bueno Ahora sí Hija De tu pinche madre ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? Otra vez Ya es tarde Ya los maté A todos Ya Ya me voy Atente Ya los maté Ya Qué bienestar De la fiesta O sea Me maté como Mil gentes Dos mil O cinco mil Y tú ya Te vienes a quejar Mames No mames Ay Dios Mira Ya no me odia el muerto Te odio Te odio Te odio Por querer aplastarme Y pasarme encima Ok Ahora ¿Qué sigue? Nada Abrir los cofres Aquí hay un cofre Que esconde Unas balas Por aquí Del otro lado Hay otro cofre Y ese Esconde Un revive Muy bueno Ya llevamos tres En todo el juego ¿Y ahora qué? Un oso Mutante Que tiene Chancro en los ojos Se parece a las ratas No te me acerques Muere No tiene mucha sangre Que digamos Heal dos Por fin Y ahora que me dieran Una buena habilidad Y no sus estupideces Ahora quiero 15 balitas ¿Claramos en el teléfono? Sí Pero Tenemos que ir todavía Más adelante Ok Como ustedes digan Yo sigo más adelante Después de eso Más adelante Más Worth Gracias.